Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha Campos de Llin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a la actualidad del sector agropecuario en la comarca Campos de Llin Estamos en la recta final de esta semana del mes de marzo que nos ha traído, entre otras celebraciones, la del Día Mundial del Agua Un bien que tiene un impacto muy positivo en la vida de miles de millones de personas Al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y el medio ambiente Hoy dedicaremos un trocito de nuestro programa a este día que se conmemoraba en la jornada de ayer Pero también nos vamos a ocupar de otras cuestiones que les adelantamos ya en nuestro sumario Se sientan las bases de colaboración para incluir al cordero manchego dentro de la Fundación Dieta Mediterránea El Gobierno Autonómico impulsará la Ley de Desarrollo Rural Se convocan ayudas de inversión para talleres artesanos en Castilla-La Mancha Agricultores, ganaderos y ecologistas, entre todos, debemos hacer compatible la actividad agropecuaria con el medio ambiente Son palabras del Consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha Hoy abriendo Campos les presenta los vinos en 2017 de la Cooperativa San Dionisio de Fuente Álamo Tres de ellos recibieron medalla de oro y plata en concursos de carácter internacional Y de la mano de Juan José Cerda Felipe, gerente de Quesos y Vinos Cerrón Descubriremos el apartado de ganadería y agricultura ecológica con la que también cuenta esta importante empresa instalada en Fuente Álamo Hoy en el programa Abriendo Campos podéis conocer un trozo de Fuente Álamo Y podéis conocer el sistema de cultivo biológico en viñedo y también ganadería ecológica La Fundación Dieta Mediterránea, la identificación geográfica protegida del Cordero Manchego y el Gobierno de Castilla-La Mancha Sientan las bases de colaboración para que esta carne sea incluida dentro de la dieta mediterránea De alguna forma lo que hoy hemos hecho es sentar las bases de una colaboración a tres bandas En la que estará el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Fundación Dieta Mediterránea y la Indicación Geográfica Protegida del Cordero Manchego Que representa a los ganaderos, unos 400 ganaderos, a las industrias, a los mataderos A todos aquellos que tienen algo que ver en la cadena alimentaria del Cordero Manchego La primera decisión que hemos tomado hoy es hacer un acto de presentación, de degustación de los productos que ofrece el Cordero Manchego De hacerlo con los mejores cocineros de Castilla-La Mancha, con la Organización Neurotoques Lo vamos a hacer en Toledo en esta ocasión, pero queremos extender este proyecto a toda la región Y es el primer paso de una colaboración que espero que sea muy fructífera El Gobierno autonómico tiene previsto impulsar la Ley de Desarrollo Rural Una ley que abordará una visión del desarrollo rural desde una perspectiva integral No solo desde el ámbito agrario, sino con todo lo que tiene que ver con la generación de actividades económicas Servicios sociales y de todo tipo de actividad que se realicen en estos núcleos de población Queremos que los habitantes de los pueblos tengan derechos que ahora no tienen Que tengan la misma calidad de vida que los habitantes del medio urbano Que tengan acceso y garantía en derechos a la educación, a la salud, a la banda ancha, a las infraestructuras Cuestiones básicas que van a quedar recogidas en una ley del Gobierno, una ley de desarrollo rural territorial La artesanía en Castilla-La Mancha es muy variada y diversa La alfarería, la cuchillería, los trabajos textiles o el esparto son parte de nuestras tradiciones Y el impulso de la competitividad del sector artesano, uno de los objetivos del Gobierno regional Motivo por el que se van a convocar ayudas de inversión a talleres artesanos Así lo adelantaba Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo en Castilla-La Mancha Estamos muy satisfechos de haber recuperado en este año 2017 Las ayudas a la inversión en talleres artesanos, que no se convocaron durante la pasada legislatura Una iniciativa que está incluida en la convocatoria de ayudas destinadas a la promoción artesana Cuya orden de bases aprobamos el pasado Consejo de Gobierno Y que persigue seguir impulsando la mejora de la comercialización del sector Los resultados de la convocatoria del año 2016 fueron positivos 53 artesanos que se beneficiaron de la primera convocatoria de ayudas Que se centró de manera específica en fomentar los distintos aspectos de la promoción Mientras que este año también hemos querido responder a la petición de los propios artesanos De recuperar la línea de inversión en sus talleres Cuyo objeto es mejorar la productividad, la innovación Y por ende la comercialización de los productos artesanos Y les hablamos ahora de agricultura sostenible Cuyo sistema de producción conserva recursos ambientalmente, sana y económicamente es viable Asociaciones ecologistas, agricultores y ganaderos Entre todos debemos hacer compatible la actividad agraria con el medio ambiente Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha Las condiciones ecologistas también tienen mucho que decir en este debate Porque evidentemente a través de la PAC se hace política de medio ambiente Los agricultores y ganaderos hacen política ambiental Y entre todos tenemos que hacer que esa actividad productiva Que también es ambiental que hacen los agricultores y ganaderos sea sostenible Creo que eso es posible y uno de los objetivos que tiene la consejería Que tiene el gobierno es hacer compatible la actividad agraria con el medio ambiente Conciliar ambas cuestiones Ayer se conmemoraba el Día Internacional del Agua Aún bien que cada vez escasea más Pero verdaderamente tenemos motivos para quejarnos Les aseguro que no, sobre todo si prestan atención a este reportaje Que nos proporciona la Organización de Naciones Unidas Y que nos muestra lo que es necesitar agua Nadie lo puede explicar mejor que la cultura Masái en Tanzania Vean La tierra está seca en los alrededores de la localidad de Katikati En el norte de Tanzania Donde hay muy pocas fuentes de agua Las comunidades Masái que habitan aquí Tienen que viajar hasta 100 kilómetros diarios en busca de agua Para consumo humano y para el ganado Ellos sí que saben lo que significa no tener agua La escasez de agua intensificada por el cambio climático Ha generado conflictos con las comunidades vecinas Y la búsqueda diaria de agua Unida al robo de ganado y a la amenaza de los leones Es peligrosa Sion Fupi llegaba a viajar 11 horas al día Para conseguir agua potable para su familia Fue entonces, hace dos años, cuando descubrió que había agua a 180 metros de profundidad El gobierno de Tanzania, con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Y el Fondo Belga de Seguridad Alimentaria Abrió un pozo de perforación El primero de los 26 que se han abierto hasta ahora como parte del proyecto Para estos 14.000 Masái y para sus 50.000 vacas y cabras La vida ha cambiado completamente Ahora que ya no tienen que viajar para conseguir agua Los Masái han comenzado a construir casas más permanentes Los niños asisten a la escuela y pronto se va a abrir un centro de salud Y esos no son los únicos cambios Pero ahora que hay acceso continuo al agua potable La salud y la higiene han mejorado Y los casos de enfermedades como el tracoma se han reducido drásticamente Pero esta fuente de agua sigue siendo limitada Para hacerla sostenible se ha creado una comisión del agua Con el objetivo de regularla y vigilar el consumo de agua La comisión cobra a las personas por el acceso al agua En función del número de cabezas de ganado El dinero se emplea para pagar a los encargados de la bomba Que han recibido formación del gobierno local Para poder reparar y mantener el equipo Coordinador del proyecto Y sin duda la comunidad se siente parte del proyecto De hecho han conseguido fondos para abrir un segundo pozo de perforación Pero, ¿cuáles son las consecuencias para la cultura Masái Ahora que han decidido ser sedentarios? Los ancianos afirman con firmeza que son nómadas Solamente para ir en busca de recursos Lo cual no tiene nada que ver con ser Masái Lo más preocupante es el efecto sobre los recursos naturales El gobierno está trabajando con los Masái Para reducir el número de cabezas de ganado A fin de asegurar que la tierra es capaz de mantenerlos a todos Mientras tanto, para esta comunidad El acceso al agua es algo que merece ser celebrado Hola, os invito a que veáis el programa Abriendo Campos Para la presentación de los vinos de la campaña 2016 De cooperativas San Dionisio de Fuente Álamo Muchas gracias Más contenidos en Abriendo Campos Un programa que se ha desplazado hasta la población de Fuente Álamo Para conocer una finca de donde se extraen materias primas de excelente calidad Con las que bodegas y quesos cerron elaboran alimentos saludables y de excelente calidad 187 hectáreas de tierras en producción ecológica Y 750 cabras de raza murciano-granadina De las que se extrae leche con las que elaborar quesos y postres deliciosos Y que en próximos programas les mostraremos Hoy en Abriendo Campos les mostramos el inicio de la cadena de esta empresa Bodegas y quesos cerron Vean ¡Gracias! 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 Sí, lo que es la finca, aparte de viñedo, cereal y cabras También tiene bodega En donde elaboramos los vinos de aquí que se producen en las viñas nuestras Y bueno, la bodega desde el 2004 estamos realizando vinos Sí, el destino de la producción de la bodega nuestra es todo exportación El 100% es exportación O sea, a nivel nacional vendemos muy poco Este tipo de vino, sobre todo está, como decía antes, con los productos lácteos Este tipo de vino está muy reconocido en centro Europa Y en Canadá, Estados Unidos, Japón, en sitios donde aprecian el producto biológico Las características de la bodega es una bodega pequeña Una bodega donde se elabora no el 100% de nuestra producción Una parte se vende y otra parte la elaboramos Es una bodega pequeña, una bodega muy sencilla ¡Gracias por ver el video! La finca es finca Tejarejo y está en el término municipal de Fuente Álamo El término municipal de Fuente Álamo, en el tema de viñedos Pertenece a la denominación de origen Jumilla Y es la zona más alta de la denominación de origen Jumilla Sí, la finca, como bien ha dicho, está en ecológico, en agricultura ecológica Desde el año 95, aunque anteriormente al año 95 también se realizaba como tal Porque aquí todo el tema de abonos químicos, pesticidas, herbicidas y demás Nunca han entrado o jamás han entrado aquí en esta finca Y todo el tema tanto de viñedo, como de cereal, como de frutales, como las cabras Lo llevamos haciendo en agricultura ecológica desde siempre Desde el año 95 que estamos certificados y desde antes sin certificación Sí, la finca tiene un total de unas 187 hectáreas De viñedos hay unas 60 El resto es entre cereal, monte y algo de frutal Sí, lo que es la cabra es la de la raza murciano-granadina Es la raza que mejor funciona a nivel de rendimiento lechero Tanto rendimiento en extracto seco como en litros Es un animal muy rústico Y es un animal en el cual la productividad en leche es muy interesante Y lo que es su producción básicamente la destinamos Está en ecológico también y la destinamos a hacer yogures Y a hacer quesos ecológicos La media de leche por cabra está en ganadería ecológica Es algo menor que en ganadería convencional Entonces estamos en una media de unos entre los 450-500 litros de leche por lactación ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, lo que es la leche ecológica Está siendo apreciada sobre todo en centro Europa En Alemania, también en Canadá, en Estados Unidos, en Japón Sobre todo los productos lácteos de cabra ecológica Son apreciados aparte ya no solamente por la calidad de los productos que los tiene Sino también porque son productos sin residuos químicos Sin residuos en los productos lácteos que se elaboran Y entonces pues sobre todo los consumidores de centro Europa Aprecian mucho este tipo de productos Esto es muy sencillo Se supone que el trabajo lo hace la máquina Pero claro, tienes que estar pendiente de cuando termina de ordeñar el animal Para quitarle la pezonera Para que no se quede en vacío Porque si no les podría dar problemas a los animales Lo que es el proceso que se sigue Es por la mañana a los animales se pasan al ordeño Se hace el ordeño Y después, bueno, pues se dividen los distintos grupos que tenemos allí Y unos pasan lo que es Van a las praderas, al campo Y otros pues se quedan en el... Dependiendo del estado de gestación Se quedan en el... En las naves Y allí pues se les alimenta Es el proceso que hacemos Es un proceso sencillo El número de cabeza Estamos ahora mismo sobre las 200 más o menos Bueno, los problemas que nos enfrentamos En ganadería ecológica Son los mismos problemas que una ganadería convencional La única diferencia que hay Es que aquí nosotros lo que hacemos es un... Es trabajar la prevención Trabajar la prevención para que no nos vengan ese tipo de problemas que suelen venir Muchos problemas vienen por culpa nuestra Por no tener una higiene adecuada Por malos manejos Por mala alimentación Entonces nosotros llevando todo eso muy controlado No tienen por qué haber problemas Sí, lo que es la administración Aparte de los controles que se realizan Pues hay unos planes de vacunación Y hay unos controles de número de cabeza Y bueno, pues unos controles Sobre todo en la ganadería ecológica Hay unos controles añadidos Del bienestar animal De la cantidad de animales que tenemos Por establo, por metro cuadrado O sea, hay una serie de controles que se realizan Que lo realiza la administración Y bueno, pues estamos obligados a hacerlo Pero nosotros, de la manera que nos gusta trabajar Es ir por delante de la administración Todos esos controles Hacer algunos más nosotros Sobre todo para evitar problemas Lo que decía antes, la prevención Yo lo recomiendo Porque, bueno Aparte de producir unos alimentos Sanos Como veis ahora mismo Detrás del viñedo Se trabaja mucho con la naturaleza Intentamos Sobre todo Hacer que La naturaleza Se sienta a gusto con nosotros Y nosotros pues sentirnos a gusto Donde estamos pisando Y la única manera Para mí O para nosotros Para nuestra familia De conseguirlo Es haciendo lo que hacemos No sabríamos hacer otra cosa Entonces No sabríamos recomendar otra cosa A los agricultores Es lo que sabemos hacer No sabemos No sabemos trabajar Con abonos químicos Con herbicidas Con petricidas O sea Sabemos trabajar De la manera que tenemos El campo Es que nuestra filosofía Y forma de ser Y forma de vida Para nosotros es importante Producir Saber producir Con calidad Es importante Elaborar Saber elaborar Con calidad Y es importante Vender Vender con calidad Entonces Para nosotros No contemplamos Una producción Sin luego Elaborarla Terminarla Y después venderla Y ahora nos vamos De bodegas Si frenético Es el trabajo O la tarea Para trabajadores Socios De bodegas San Dionisio En plena vendimia Sepan que también En estas fechas Supuestamente Más relajadas También Las jornadas son duras Ahora la actividad Se centra En el trasiego De los vinos La venta Y distribución De los mismos O los análisis De muestras Para su posterior comercialización Todo el esfuerzo Se ve recompensado En la calidad De sus vinos Y en los merecidos premios Que la comunidad Viti Vinícola Les otorga cada año De todo ello Les hablamos En el siguiente reportaje Bueno aquí he venido A cargar vino Para ir para la provincia De Tarragona Bueno ahí se conecta Una bomba Con la manguera A la cisterna Y ya la cisterna Lleva unas válvulas Y se va Bueno esta cisterna Proces de cuatro compartimentos De unos nueve mil Diez mil litros Cada uno Y voy llenando Los compartimentos Hasta que llevo Los veinticinco mil litros Sí Lo que ya sea Líquidos alimentarios Es lo que Bueno es lo que transporto yo Todo Bueno esta cisterna Lleva cuatro compartimentos Uno de diez mil Y los otros dos Dos de nueve mil Y otro de cuatro mil O cinco mil litros Aproximadamente Entonces se carga Bueno Se carga el producto Que se cargue Ahí se mantiene La temperatura Que se cargue Si por ejemplo Hay aceites Que van a treinta grados A sesenta grados Ahí se mantiene Pues a lo mejor Una semana Ahí a esa temperatura Puede bajar un grado O dos Pero no más Una cosa se carga fría Pues se mantiene en frío Igual Sí Por ejemplo Cosa de Esto de zumos Y todo eso Que va a cero grados O menos un grado Pues ahí se mantiene Tal como se carga Ahí se mantiene Bueno ahora Tiraré pues Un rotillo Dos horas o tres A comer Y luego pues continuar Y así Y luego ¡Gracias! El camión que había grabado esta mañana es un vino tinto de una gradación aproximada de 14 grados. Va para la zona de Tarragona, es un vino a granel que va centrifugado y previo a esta venta de vino al cliente se le han enviado muestras y previa aceptación del cliente se procede a hacer un contrato con las características que lleva ese vino y entonces una vez que están firmados los contratos por ambas partes pues se procede el cliente a retirar cuando a él le convenga. Hoy ha sido un camión de 25.000 litros aproximadamente de vino tinto con una graduación de 14 grados para la provincia de Tarragona. El día a día de la cooperativa es después de la elaboración, los vinos se trasiegan, se quitan las heces, se limpian de heces y se centrifugan o filtran dependiendo de lo que el cliente nos solicite. Aquí hay todos los días trabajos de movimientos de vinos, de depósitos a depósito, de cupajes, vinos preparados para el embotellado, vinos para estabilizar el frío en depósitos isotermo. Se filtran, es decir, es una serie de trabajos diarios muy enormes. Este año nos hemos presentado a distintos equipos de vinos. certámenes y concursos a nivel internacional como es Mundo Vini o Premios Bacus. En el Mundo Vini hemos obtenido una medalla de oro en el Señorío de Fuente Alamo Monastero Joven 2016. Es un vino tinto de fermentación controlada con una graduación aproximadamente de 14 grados, un color rojo vivo, muy afrutado en nariz y en boca es un vino muy equilibrado, muy fácil de beber y con mucha fruta. Posteriormente, este mismo vino lo presentamos a Premios Bacus, donde hemos obtenido también otra medalla de oro y también presentamos el Señorío de Fuente Alamo Sirá y el Señorío de Fuente Alamo Merlot, obteniendo en ambos plata. Sí, sí, por lo menos llevamos una serie de años que estamos obteniendo medallas en los vinos que presentamos a los concursos. ¿Cuántos vinos? Pues aproximadamente se presentan de todas las de España y parte también del extranjero, es decir, que son concursos de mucho prestigio internacional. Como en años anteriores, no faltaremos al 23 certamen, presentando nuestros vinos, de los cuales vamos a presentar vinos blancos, vinos rosados y vinos tintos, de la añada 2016. Ha sido una vendimia de muy buena calidad en todas las variedades de uvas, ha sido una vendimia prolongada y larga en el tiempo, ha acompañado durante toda la vendimia, no ha llovido, es decir, que ha sido una vendimia que hace por lo menos 8 o 10 años no se veía en esta zona. Sí, en el certamen de calidad de la DOP Jumilla sí es una forma de competir entre todas las bodegas, pero para mí eso es, pues no es que tengamos que competir así bruscamente, sino simplemente que las mejoras que se han obtenido a través de este certamen, en el producto terminado que estamos metiendo hoy en Jumilla, se nos está reconociendo mundialmente lo que estamos haciendo. Jumilla ha cambiado de aquí a 15 años atrás, todos sus vinos que van en botella, aseguro que son vinos que no van a defraudar al público. Son catas a ciegas, ahí nadie sabe de qué bodega es el vino que se les presenta, la presentación de vinos, dependiendo de lo que sea, si son vinos que están con robles, si son vinos que son jóvenes, cada cata lleva su baremo, su nivel a lo que se presenta. Se presentan vinos dulces, se presentan vinos de crianza, se presentan vinos de reserva, vinos con cuatro o cinco meses de barrica y vinos jóvenes. También presentamos vinos blancos y rosados. Entonces todo es catas ciegas, vienen incluso sumelieres chinos, el nivel del certamen ha subido mucho porque la verdad es que viene un panel de catadores a nivel nacional e internacional. Os voy a ir presentando los vinos que hemos obtenido en medalla de oro, en el certamen de Mundus Vini y en Bacus. Este vino ha obtenido en Mundus Vini un oro y en Bacus un oro. Lo presentamos a los dos concursos. Este es el Monasterio 2016 que este año va a salir al mercado. Luego también presentamos en Bacus estos dos vinos. Un señorío de Fuente Alamo Merlot 2016 que ha obtenido un Bacus de plata y un señorío de Fuente Alamo Sirá 2016 que también ha obtenido un Bacus de plata. Por lo tanto a nivel de bodega estamos muy contentos. Esto saldrá en nuestra página web cuando el vino esté puesto en la página y estos mismos vinos también los vamos a presentar al certamen de la D.O.P. Jumilla que se celebra el día 30 y 31. Llega el momento del espacio de fotografías. Vamos con las redes sociales y con María Gil que nos cuentan. En esta semana los telespectadores a través de Twitter, de Facebook, de nuestro WhatsApp. Pues vamos a comprobar. Gracias Esperanza. Como ya sabéis, desde este programa siempre os pido que por favor interactúen con nosotros en nuestras redes sociales para poder fomentar la ganadería, la pesca, la agricultura, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que mandarnos vuestras imágenes a nuestras redes sociales. En Twitter nos encontrarás como arroba abriendo campos. En Instagram arroba abriendo campos CLM. En Facebook búscanos como Televisión EGIP. Si no tienes redes sociales, puedes mandarnos tus imágenes a nuestro número de WhatsApp 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado con el hashtag Abriendo Campos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas de esta semana. Desde Yid nos envían esta fotografía de un bonito árbol situado en la calle Fortunato Arias. Gracias Diego. La siguiente fotografía nos la envían desde la nava de abajo. Nos la manda Germán y en ella nos dice que podemos ver la floración de los almendros en la nava de abajo. Las siguientes imágenes son de los chatos o también llamados fresquillas. Desde Mingogín nos envía esta foto del clareo. Como todos sabemos el clareo del árbol es una técnica que consiste en vaciarlo en una buena parte de los frutos que han cuajado. Se trata de una técnica laboriosa, pero necesaria tanto para que los frutos estén mejor distribuidos en el árbol como para que éste pueda llevar la savia a un número menor de frutos. Así conseguimos un tamaño adecuado para los frutos. Así también aprovechamos para desperdiciar los frutos con algún defecto. A continuación vamos a ver la última foto seleccionada de esta semana. Nos la envían desde OnTour y es del Cordero Manchego. Nos la manda nuestra amiga Laura García. Una foto espectacular. Estas han sido las fotos seleccionadas de esta semana. Como siempre os pido por favor seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Bien, pues hasta aquí llegamos con Abriendo Campos por esta semana. Ya saben que en la próxima les esperamos de nuevo en jueves para hacerles llegar actualidad del sector agropecuario de nuestra comarca. Nada más gracias por la atención que nos han prestado un jueves más. Y lo dicho, feliz semana. Hasta el jueves. Abriendo Campos Un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha Campos de Llin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Capacita-La Mancha Comunidades de la Comunidad de Albacete Comunidades de playing in the world Alta la Mancha Comunidades de la Universidad de Albacete ¡Gracias! Gracias.